En el uso de la palabra, el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, Presidente. Por más que parezca una redundancia decir que voy a intervenir en este debate siendo esta mi última sesión como Presidente de un bloque, pero también como Presidente de un partido nacional. Y esto lo quiero remarcar porque agradezco la libertad, el cuidado y el respeto por una posición que no es de ahora, sino de siempre en mi historia militante. Lo que voy a plantear acá tiene que ver con una posición, Presidente, que es personal y también política. La dimensión de mi voto positivo, por supuesto que va más allá de mi espiritualidad, de mis creencias, de lo que soy como individuo o de la pertenencia que podemos tener muchos a distintos partidos políticos. Le decía que lo personal es político y mire, por mi orientación sexual me siento parte de un grupo de personas que durante mucho tiempo fuimos ciudadanos de segunda y parte de una sociedad que nos educó para la vergüenza. No solo no se reconocían nuestros derechos, sino que también fuimos criminalizados, invisibilizados, como hoy se continúa. Y hasta también, Presidente, tuvimos miedo por el solo hecho de ir a divertirnos a un lugar. Y en ese sentido, mi argumentación, mi posición parte entonces de un interrogante. ¿Por qué negarle a las mujeres y personas gestantes un derecho? Soy muy respetuoso de las creencias y entiendo los dilemas que muchos de los diputados y diputadas ocasionan. Pero por más que los tengamos y enfrentemos tensiones que no podamos resolver, yo en esta decisión, Presidente, no puedo tener una posición que restrinja o no reconozca un derecho, sobre todo cuando la toma de una decisión personal implica la vergüenza de la clandestinidad, la ilegalidad y el castigo social. Y es por eso que creo que es importante profundizar en la cuestión moral filosófica de este debate. El debate moral filosófico no puede solo pertenecer a las religiones. Es necesario que demos esta discusión desde un enfoque secular de nuevo laicismo y de republicanismo. El aborto es la resolución de un conflicto moral, Presidente, entre la maternidad forzada y la interrupción del embarazo. Un conflicto ético que sienten todas las mujeres y los cuerpos gestantes. Y que implica, por supuesto, una complejidad que atraviesa su mente, su cuerpo, en cuya resolución intervienen razones subjetivas, sociales, culturales, historias de vidas, por supuesto de sufrimiento y de dolor. Soy de los que cree que los diputados en este tipo de debates debemos resolver este planteo, esta tensión desde el lugar que nos da la sociedad. El privilegio de haber sido electos por el voto popular nos obliga con aquellos y aquellas que tienen y a quienes le debemos un derecho. Hoy por eso vamos a votar de manera transversal, porque no podemos ser indiferentes con los problemas sociales y de salud pública. Es nuestra responsabilidad como diputadas y diputados dar respuesta y dar lugar a los cambios que la sociedad nos exige. Mire, Fay decía en sufragio y representación política, el Congreso es la Asamblea deliberante de la Nación cuya voluntad se expresa en forma de ley como síntesis de una unidad política. Acá en el Congreso, Presidente, votamos leyes, no escribimos concilios ni declaramos encíclicas por más importantes y respetuosas que sean. Por otro lado, un gran jurista como Santiago Nino en Ética y Derechos Humanos decía que el debate sobre el valor intrínseco de la autonomía personal es fundamental por una razón, es lo que le da sentido a la vida humana, Presidente. Si no respetamos la autonomía, no podemos encontrar valor alguno para respetar la vida. Para ser titulares de esos derechos se requiere la capacidad de determinar conductas conforme a valores, también se requiere ser conscientes y se requiere capacidad para adoptar esas decisiones que cada uno de nosotros tomamos y que tengan, por supuesto, consecuencias, sean placenteras, dolorosas o hasta incluso normativas. Un Estado no puede prescribir lo que la gente debe pensar, Presidente, acerca de la finalidad última y el valor de la vida humana. El Estado lo que debe hacer es garantizar derechos e igualdad de oportunidades. Las personas, por supuesto, que tenemos el derecho y la responsabilidad de enfrentarnos a las cuestiones fundamentales acerca de lo que, por supuesto, estamos discutiendo acá y que es muy importante del significado y el valor de la vida. Respondiendo a nuestras conciencias, Presidente, y a nuestras convicciones, pero es el Estado principalmente el que debe proteger el derecho de las mujeres y de los cuerpos gestantes de elegir cuándo desear una maternidad, cuándo tener hijos, cuándo planificar nuestras familias, en definitiva, tomar elecciones responsables. Acá está la raíz de este debate, Presidente. Al desear no continuar con un embarazo no deseado, ¿cómo abortan? ¿En qué condiciones? ¿Cuánta seguridad sanitaria tienen esos abortos? Esas mujeres y esos cuerpos con capacidad de gestar nos están reclamando un derecho, un derecho que no tienen y que, por lo tanto, las ubica en el olvido y en la clandestinidad de esta democracia. ¿Acaso alguien puede creer que quienes votamos afirmativamente no nos interesa la vida o las realidades sociales o las creencias que tienen las personas? Esa apropiación de una moral y una filosofía de la bondad, del bienestar de la vida, no nos pertenece y tampoco es exclusiva de las religiones. Yo, Presidente, creo en la posibilidad de construir una sociedad mejor, en una república con democracia y derechos para toda la ciudadanía, en que no seamos indiferentes ante los problemas sociales, en enmendar de la mejor manera posible legislativamente el desamparo de los sectores que hoy están excluidos, en las mujeres a las quienes le debemos esta ley en el día de la fecha. En nuestra historia, y con esto voy a ir terminando, Presidente, en nuestra historia estos debates siempre generaron dilemas, controversias, opiniones encontradas y posiciones centradas en un sistema de creencias, cosmovisiones y fundamentos morales. Lo importante acá es que podamos dialogar en el espacio público y hablo del espacio público como el espacio más democrático, plural y de tensiones por excelencia. Mire, como lo sostuvo Roberto Gargarela, es muy importante que a 37 años de la democracia recuperada podamos ejercer y tener un diálogo entre iguales y resaltar, por más de las posiciones a favor y en contra que tenemos, el carácter polifónico de la democracia. Este proyecto de ley llega luego de una genealogía de la lucha por el aborto de compañeras que lucharon por la igualdad entre el hombre y la mujer, con valientes luchadoras que hoy se mezclan, Presidente, entre canas, bastones, hombres, arrugas, glitter, potencia, diversidad, comunión, pelos de colores, historia, mucha historia. Nada se extinguió, Presidente, con la ley del divorcio ni con la ley del matrimonio igualitario. Se aguraron catástrofes donde hubo felicidad, vieron destrucción donde hoy hay libertad, hablaron de apocalipsis y hoy a pesar de las incertezas y dificultades, hay futuro. El divorcio vincular nos permitió que familias infelices se reconviertan en familias queridas y deseadas. Y el matrimonio igualitario posibilitó que casi más de 10.000 nuevos matrimonios del colectivo LGTBI que existían desde siempre pudieran tener sus derechos. Y ya que termino, Presidente, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es parte de un recorrido histórico del movimiento de mujeres. Un movimiento que comenzó a salir de la clandestinidad en el debate del 2018 y hoy lo estamos retomando producto de una nueva decisión política. Creo en la ampliación y reconocimiento de derechos. Por eso mi voto va a ser positivo. A favor de saldar una deuda de la democracia con las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Nosotros y nosotras apostamos por ese futuro donde nadie les negue el derecho a nadie. Por ellas, por nuestras amigas, por nuestras compañeras, por nuestras hermanas y como ya lo manifestaron muchos diputados y diputadas preopinantes en nombre de la igualdad, la libertad, fraternidad y sororidad ojalá sea ley y ser un poco mejores como sociedad y contar a partir de hoy con una vergüenza menos y una libertad más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, diputado Ferraro.